El regidor de la municipalidad de independencia anunció que se está alejando del movimiento político local Juntos por Guaraz, debido a que sus dirigentes tienen aspiraciones a crear un nuevo movimiento regional para las próximas elecciones regionales y municipales. Creo que respetuosamente, hay que decirlo públicamente, yo no fui invitado, eso hay que que quede claro, no he pertenecido, me invitaron y creo que ahora está en una aspiración del gobierno regional con todos sus derechos y le deseamos suerte, solamente recordarle que hay que seguir cumpliendo para el distrito de independencia. En cuanto al movimiento, yo he marcado ya una distancia desde el primer momento que se ingresó. César Palma Huerta dijo que él fue invitado a este movimiento local y en estos dos años de gestión municipal no se está cumpliendo con las promesas que hicieron campaña política, como mejorar los residuos sólidos, turismo, cultura y tratamiento integral de Laguna Palcacocha. Hay una cantidad de programas, por ejemplo el tema ambiental, el tema de Palcacocha todavía es incierto, pero sobre todo hablemos del tema de los residuos sólidos, la planta de tratamiento, ese es uno de los pocos entre los que podemos mencionar, y si usted, podríamos graficar mayormente es en el tema de turismo, no hay visión, y aquí también tiene que ver, no solamente él, sino también quienes están al cargo de este sector, de este eje, en el tema cultural. Palma Huerta lamentó que la Comuna Celistes se haya alejado del Patronato del Carnaval Guaracino, que busca impulsar el tema turismo en Guaraz y Ancash. Lamentablemente, lamentablemente una mala decisión de parte de Loyal Zamora, y bueno, de parte de la parte ejecutiva también. Dijo que por problemas personales del funcionario de turismo de la Comuna Celeste, no se debe de alejar de estos espacios turísticos, que busca unir a las autoridades del cajón de Guaylas en bien del turismo. Yo felicito a quienes han impulsado el Patronato con todos sus errores, pero hay que trabajar en una visión, una visión, se está rescatando, pero hay que también, las tradiciones, pero también hay que adecuarse a los signos de los tiempos, entonces, ¿de qué vamos a vivir 5, 10, 15, 20 años más adelante? Gracias. 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 Gracias.